Que los sectores vulnerables cuenten con oportunidades y herramientas necesarias para mejorar sus condiciones económicas es una de las prioridades del gobierno que encabeza Julio Menchaca Salazar. Por ello, a través de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social, Cevizo, en coordinación con el Ayuntamiento de Acaso, Chitlán, se inauguró un nuevo punto de venta y darte. La titular de la Cevizo, Simey Olvera Bautista, acompañada del presidente municipal anfitrión Eric Carvajal Romo, así como de otras autoridades estatales y locales, hicieron el corte de listón de este espacio, que se convierte en el séptimo modelo de fomento a la economía social, además de la tienda a sede ubicada en la ciudad de Pachuca. La servidora pública destacó que este gobierno día con día transforma la vida de miles de personas y el sector artesanal no es la excepción, ya que se impulsan concursos, espacios de venta itinerantes, apoyos económicos directos, colectivos artesanales y los puntos de venta y darte, entre otras acciones. Agregó que este programa fortalece la actividad comercial de las personas artesanas hidalguenses, impulsando el desarrollo sostenible con el propósito de mejorar sus ingresos, competitividad y permanencia en el mercado. También contribuye a la generación de empleos, el crecimiento y desarrollo de sus comunidades. Cabe mencionar que los puntos de venta y darte son un trabajo coordinado en el que la SEVISO apoya con equipamiento y los ayuntamientos proporcionan el personal que administra dicha tienda. Con este modelo ya trabaja Tenango de Doria, Simapán, Tecozautla, Huichapan, Mexitlán y Yagualica, sin olvidar la sede en la ciudad de Pachuca.